Manda un apoyo y nos dice, profe, de los más de 50 millones de hispanos de mayoría mexicana de Estados Unidos, ¿podrían jugar un papel y su asorio socialmente para evitar posibles invasiones de estos locos? Yo siempre lo he dicho, mi querido Zahid, el gobierno mexicano, y es algo que el presidente López Obrador se ha olvidado por completo, México debe apostar ferozmente por empoderar a la comunidad mexicana en Estados Unidos, empoderar a la gente en Estados Unidos, ayudar, atenderlos de primera, es vital para México porque nos mandan un montón de remesas, o sea, de verdad, los migrantes mexicanos son nuestros héroes, lejos de estar resentidos con México por las faltas de oportunidades que no se les brindó aquí en las administraciones neoliberales, nuestros migrantes son nuestros héroes por partida triple, porque primero se fueron de acá sin rechistar, dejando todo, con el dolor de su corazón, llegan a una sociedad racista que los discriminó y aún así salieron adelante, y desde allá mandan apoyo para este país, ¿qué tiene que hacer este país? Tiene que crear, tiene que fortalecer esta red consular inmensa que tenemos allá, y no tener a un hipócrita como Marcelo Ebrard, que nada más de dientes para afuera dice que está chévere con la comunidad mexicana en Estados Unidos, cuando la comunidad mexicana en Estados Unidos siempre se queja de los malos tratos que reciben en la red consular, pero México tendría que ponerse pilas y empoderar a la comunidad de origen mexicano, organizar viajes de hijos de mexicanos a México, que se enamoren de la cultura, que no todo lo que ven en la televisión sobre narcos, sobre prostitución, sobre consumo de drogas, sobre secuestros, asesinatos, no define a México, México también es sus pirámides, sus ciudades coloniales, su arquitectura impresionante, sus impresionantes museos, sus playas, sus costumbres, sus tradiciones prehispánicas, México tiene que conquistar y ganarse el corazón, no solamente los migrantes mexicanos a los que ya les tenemos una gran deuda, México tiene que también enamorar a los hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos, y ayudarles a meterse a estudiar, que conozcan la política de Estados Unidos, que conozcan la política de México, porque de ellos va a depender en algún momento la defensa que se haga de nuestra patria, así se las pongo. Jaime Yoshikein, Iga Malpartida, gracias, dice, buenas noches desde Suecia, por fin, profe, lo veo en vivo, muy buenos análisis políticos, con humildad de rigor, mis saludos. Un abrazote, mi querido Jaime, gracias por vernos desde Suecia, aprecio mucho el gesto. Mi tocayo, Jesús Marones, dice, más de 40 millones en Estados Unidos la piensan invadir. Pues, ojalá que no, pero México tiene que reconquistar a sus migrantes, los necesitamos y nos necesitan, México tiene en el empoderamiento de nuestros hermanos migrantes y de sus hijos, de sus descendientes, una gran palanca de apoyo para que una locura como la que propone este señor Dan Crenshaw, nunca, nunca llegue a suceder.